hola bienvenidos en este vídeo voy a preparar dulce de maicena en veracruz le llamamos manjar de maicena lo podemos comer frío o tibio también lo podemos usar para rellenar pan pastel o empanadas vamos a ver los ingredientes ocupamos leche de vaca maicena la que viene en caja es blanca y sin sabor si la prefieres de sabor viene en sobrecitos y hay de diferentes sabores azúcar vainilla pasitas y canela aquí tengo medio litro de leche voy a separar media taza o 100 mililitros para disolver la maicena la demás la voy a vaciar en una olla que voy a llevar a la estufa voy a agregar una rajita de canela y 4 cucharadas de azúcar a la media taza de leche que debe de estar fría voy a agregar 5 cucharadas de maicena o fécula de maíz estoy usando una cuchara medidora que equivale a una cuchara sopera no la vamos a confundir con la cuchara cafetera que es más pequeña por si no tienen una cuchara medidora tengan una idea hasta dónde van a llenar la cuchara sopera ya que agregamos las 5 cucharadas de maicena vamos a disolver muy bien ponemos a hervir la leche debemos de tener cuidado para que no se vaya a tirar cuando empiece a hervir ya empezó a hervir pero la vamos a dejar 5 minutos más para que la canela suelte su sabor la cantidad de pasitas es a tu gusto yo agregué una cucharada y dos cucharadas de vainilla aunque ya tenemos disuelta la maicena le vamos a mover porque se asienta ya que nos aseguramos que está bien disuelta la vamos a agregar a la leche ahora vamos a comenzar a mover sin parar 6 minutos más o menos la leche se empieza a poner espesa enseguida si dejamos de mover se puede pegar o quemar han pasado 6 minutos el dulce de maicena ya está lo podemos dejar enfriar en la olla donde lo cocimos o vertir en algún molde tazón o copa ya no lo vamos a estar moviendo ni debemos de estarle metiendo la cuchara porque si no no cuaja lo podemos comer tibio o llevar al refri para que cuaje como gelatina para hacer de otro sabor es casi lo mismo aquí tengo medio litro de leche vamos a separar más o menos 100 mililitros para disolver la maicena el resto lo ponemos en una olla aquí solo agrego 3 cucharadas de azúcar una rajita de canela voy a disolver un sobrecito de maicena completo en la media taza de leche estoy usando sabor fresa hay otros sabores como coco chocolate vainilla y nuez un sobrecito por cada medio litro de leche si vamos a hacer un litro de leche pues usamos dos sobrecitos disolvemos muy bien y lo mismo llevamos la leche a la estufa dejamos que empiece a hervir y la canela suelte su sabor podemos poner pasitas y vainilla nos aseguramos de que la maicena esté bien disuelta vertimos en la leche que está hirviendo nos mantenemos moviendo por seis minutos y listo vertimos en los moldes este manjar estuvo en el refri toda la noche está bien cuajado no fue necesario engrasar el tazón se desmolda muy fácil decoramos con canela y unas pasitas así es como lo comía cuando era chiquita aquí tengo de vainilla fresa y chocolate canela molida y ahora lo vamos a probar está bien frío la textura es como de gelatina gelatina de leche pero sabe diferente como a canela está delicioso me encanta mi favorito es el de chocolate lo podemos comer en el vaso o desmoldar que es muy fácil la textura es perfecta gracias por ver este vídeo espero te haya gustado si te gustó o te pude ayudar con alguna idea por favor dale like y suscríbete hasta la próxima